Este lunes. No es fácil encontrar una familia después de tanto tiempo. No se puede saber hasta empezar a buscarla. ¿Qué tienes, viejo? Miedo de que Renata encuentre su verdadera familia. ¿Quién demonios eres tú y qué haces en mi casa? No le hables así, Fabiola. La nena es muy educada. ¿Dónde está mi list y que el que compré en París? A ver si esa escuincha no se lo robó. Vencer el pasado. Lunes, 15 horas, por Televisiete. Esta semana en Como Dice el Dicho, hay muchos dichos. Pues sí, don Tomás. La verdad es que usted tenía razón. Pero uno para cada historia. ¿Y tú quién eres? No, no. Vámonos, hermana, corre. ¿Qué haces aquí? Yo a ti te conozco. ¿Qué? A venganza de buen sazón, insípido corazón. Como Dice el Dicho, lunes a viernes, 16 horas, por Televisiete. Este lunes en Si nos dejan. Necesito regresar a la casa y tratar de recomponer este desastre. El pretexto perfecto. Este viejo quiere que le den su calentadita. Déjalo por aquí, tú dale por acá que ya estás. Si abre, se lo tengo a tu pierdo. No, no, no. Te rodillas. Todo se complicará para Martín. Ahora sí ya te cargona que te trajo. ¿Eres sordito o qué haces? El cholo se declaró culpable del asesinato de Simón. Si nos dejan, lunes a las 18 horas, por Televisiete. Este lunes en La Rosa de Guadalupe. Miranda quería con Esteban. Todos la vimos. No sé, vale que Esteban esté en la cárcel siendo inocente. Haga lo que sea necesario para que ese desglaciado sufra en carne propia lo que mi hija sufrió. Así que tú eres un violado. Por favor, no, no, no. No creo que Esteban la haya violado. Y por eso estoy aquí, porque quiero declarar. Llegará la justicia La Rosa de Guadalupe, lunes a las 19 horas, por Televisiete. Este lunes en Elif. No pude proteger a la familia y ahora no hay salida. ¿Huye por cobardía? ¿Celim? ¿Dónde está? Ay, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde? Las niñas escuchan todo. ¿Y Elif? Yo sé dónde está mi tío Selim, yo sé. ¿Darán con su paradero? Elif, lunes, 20 horas por Televisiete. Este domingo en Cine Cantinflas, la mejor aventura del viejo oeste, la vi de Cantinflas. Mi mamacita me madrugaron. En busca de la veladora, una mina que ha heredado. Este sí que es un verdadero tesoro. Para legalizarla, hay mucha acción. ¡Asociéguense! Duelos. ¡No me pierdas, Frank! Diversión y buena amistad. ¡Por mis pistolas! Su Cine Cantinflas, domingo 27, a las 14 horas, por Televisiete. Amigos televidentes, la familia de En la Mira con Cariño, seguimos recorriendo cada riconcito de nuestra amada patria, Guatemala. Donde seguiremos llevando alegría, amor, bendición a nuestra bella gente y sin faltar nuestras divertidas bromas. Cinco al cuello. A cinco al cuello. Cinco al cuello. Y recuerde, este domingo en La Mira con Cariño, a las 6 pm por Televisiete, el canal de Guatemala. ¡Gracias! ¡Gracias!